Ana, a todos nuestros compañeros que están allá en ATV igualmente. Se viene el tercer asalto. Matías Brivio, atentísimo Matías Brivio a la pelea. Comenzó el tercer round. Buscando el golpe de derecha aquí en la mal partida y abriendo con el jab. Ahí se traba, ahí tiene que entrar el referee. Señor Raúl Caiz. Con experiencia de muchos títulos mundiales, Raúl Caiz. Tiene que mantenerla ahí con el jab y entrar a la derecha. Ahí estuvo buena la derecha. Es la cámara para atrás, atrás del roll. Ahora conectó la grigada ya. Es rápida también, Scrap. Es el título mundial Super Pluma, versión Asociación Mundial de Boxeo. Ese gancho de izquierda la está complicando Kina, del Scrap. Sí, todavía no la he encontrado. La está esperando en general que la ataquen para contragolpear, ¿no? Claro. Creo que Kina está demasiado contemplativa. Tiene que soltar un poquito más las manos. Soltar más el jab. Y acercarse más. Renda a la izquierda del Scrap. La sintió, sintió Kina ese golpe de izquierda. Realmente es una tough cookie esta Scrap. Una galleta dura. Pero mientras más dura, a veces más fácil se rompe.